Saludos locones y locones, yo soy el locón gamer y hoy les traigo lo que son las noticias semanales Vamos a ver que nos ha dejado esta semana en cuanto a noticias Concédeme de 10 a 15 minutos, a veces un poquito más Para que te mantengas informado de una manera rápida y sencilla Pero a la vez entretenida Dejando todo claro Vamos al mambo, vamos allá Muy bien, vamos a empezar con estas noticias semanales Y vamos a hablar sobre este videojuego que la verdad lo está haciendo muy bien Es un juegazo, estamos hablando de Code Head Uno de los mejores indie de esta generación Por así decirlo, claro que sí, no dudo en decirlo Porque es un juegazo, todo el mundo sabe o muchos no saben Hice una serie aquí y terminé este grandioso videojuego Con una dificultad elevada, claro que sí Y también un videojuego muy bueno Un Goon and Run Ya saben estos videojuegos De los tiempos de los 90 por ahí Un videojuego excelente Artísticamente hermoso Y la verdad me alegra mucho ver esta noticia Que el videojuego ha sido lo más vendido en Europa El mes de abril Como el videojuego número uno digital Ha vendido muy bien Ya luego van a lanzarlo en físico Pero ahora mismo lo está petando En Nintendo Switch Lo está haciendo muy bien Este mes también teníamos el Mario Odyssey Con un 30 y algo por ciento de descuento Alabados sean los dioses Nintendo haciendo rebajas Va a llover Se va a acabar el mundo También estaba Zelda Y este videojuego fue lo más vendido En cuanto a digital En la tienda europea Y la verdad me alegro mucho Porque detrás de esto hay una historia La verdad muy triste Todo lo que tuvieron que pasar Los encargados O los jefes del estudio Lo que realmente desarrollaron el videojuego Era un grupo reducido Luego fue buscando gente Pero al principio La verdad la pasaron mal Pero al final miren esto El videojuego está vendiendo muy bien Y el videojuego realmente Lo que son jugadores de verdad Saben que es un grandioso videojuego Con una dificultad la verdad digna De un videojuego de antes De un videojuego de los noventas Y la verdad que yo me alegro mucho Que le esté yendo muy bien A este videojuego de Kung He Y realmente esta gente Se lo merece este éxito De este grandioso videojuego Pues bien vamos a pasar Con la siguiente noticia Muy bien ahora pasamos Con esta noticia Y es que los creadores De Mortal Kombat 11 Bueno los trabajadores no Se quejan por el abuso Del crunch Ya saben que esto explotó Con Red Dead Redemption 2 Que se supo que realmente Los trabajadores Trabajaban horas de más Había gente que decía Que estaba bien Había otra gente Que decía que no Que realmente eran abusivos Pues bien ahora tenemos Estos empleados Que desarrollaron El Mortal Kombat 11 Que trabajaron Más de 115 horas En alguna semana Durante algunas semanas Trabajaban todas estas horas Y dirán alguno Bueno no Locón Lo que pasa es que realmente Ya sabes Eso no importa Si te pagan tu dinero Señores Hay algo importante En la vida No todo es dinero Hay algo Que ni el dinero Te va a comprar Es el tiempo El tiempo es muy importante Todo el mundo No puede gastar su tiempo Por un ejemplo Trabajando 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 También hay que compartir Hay que hacer muchas cosas ¿No? También estar con la familia Cosas Que todo no es dinero Y gente Que trabaja en esto De los videojuegos La verdad Es increíble La manera Que lo obligan a trabajar Claro que si Hay etapas Donde no trabajan Tanto Y eso Pero también Lo hacen De manera abusiva Y si ellos Se quejan Es por algo Estamos hablando De 115 horas Durante muchas semanas Algo increíble Y dicen que los tiempos Ya de la esclavitud Pasaron Pero bueno Hoy en día A base de Pagar un poco más De dinero Te mantienen ahí Si Trabaja 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 Pero yo me sentiría Como un esclavo Siendo sincero Porque hay veces Que usted quiere Despejar la mente Y no estar sentado En una silla Todo el tiempo Ahí programando Entonces que se Quejan muchos empleados De esto Y están dando La información De que la verdad Era abusivo Muchas veces Desarrollando Este videojuego Pero habrá gente Que critique mucho Esto Pero lo de Red Dead Redemption 2 Lo defendía Pero así son La gran mayoría Pues bien Vamos a pasar Con la siguiente noticia Muy bien Ahora pasamos Con esta noticia Relacionada con Call of Duty Call of Duty Call of Duty Y es que el videojuego Lleva 300 millones De copias vendidas Toda la saga Toda la saga Lleva 300 millones De copias vendidas Eso es mucho Locones Eso es bastante Los videojuegos Los más vendidos De la historia Son Mario Y la saga Pokemon Pero este Realmente Creo que Lo va a superar A esos videojuegos En más tiempo Que tienen Pero Call of Duty Sale cada año Aunque Mario Sale cada año Creo que algún Mario sale Pero habría que ver Pero Es increíble 300 millones Como este videojuego Puede mantenerse Vendiendo Cada año Con lo mismo Siendo sincero Es con lo mismo Y la gente Lo sigue comprando 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 Por ejemplo Este Call of Duty Ha pasado sin pena Ni gloria El Black OPS4 Este La verdad Ni siquiera Lo he visto En Youtube En directo No lo he visto Casi nadie Habla de él Es como Que se mantiene Que ya saben Con los que realmente Son fiel a la saga Pero usted no ve Como algo No sé Del videojuego Que haga Humo Que haga algo Bueno humo Siempre hace cada año Pero Que se sienta Verdad Que el videojuego Se lanzó Es como Que se lanzó Y tú no sabes Si está ahí Te acuerdas De él Por algo Pero es increíble Esto que los Call of Duty Aún así Que no se hable Tanto de ellos Que no se mantenga En el boca a boca Que siga vendiendo Como vende Es como si fuese Una copia obligatoria Que cada año Hay que comprar Como FIFA No hay mucha gente Que se lo compra Porque es una tradición Ya yo creo Que lo de Call of Duty Es una tradición Que hay que comprárselo Porque si hay que comprarse Un Call of Duty Cada año Eso es lo que me parece A mi siendo sincero Porque si fuera Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Fortnite Que siempre se habla de él Para bien o para mal O se mantienen Hablando de él Tu dices Bueno si el videojuego Es muy jugado Pero Call of Duty El último Ni siquiera está Entre los videojuegos Más jugados Que tu dices Y como vende tanto Y como es que vende Yo creo que ya La gente está acostumbrada Y lo compra Con los ojos cerrados Ya para tener Un Call of Duty anual Pues bien Vamos a pasar Con la siguiente noticia Muy bien Ahora vamos a pasar Con esta noticia Increíble Esto Esto ya Esto es increíble Apex Legend Ya ha eliminado O ha baneado A más Casi a 800 mil Tramposos Que en poco tiempo Serán un millón De tramposos Increíble Esto Increíble Estamos hablando De casi 800 mil Jugadores Que han hecho Trampa Eso es demasiado Creo que es Demasiado Contando ya No sé Cuántos millones Tendrá Pero la última vez Que dieron la cifra Tenía 50 De 50 millones Entre 3 plataformas Siendo Free to play Que ya haya Empecé Casi un millón Es increíble Es algo Que da miedo Por eso Dejé de jugar El videojuego ¿Saben por qué Lo dejé de jugar? Por lo mismo Sentía que había Trampa Había gente Que te mataba De dos disparos Había gente Que realmente Tú le disparabas Un rato Y te daban la vuelta Y te mataban De nada Yo decía Bueno No soy tan bueno En este videojuego Porque no soy muy bueno En los juegos online Pero tan manco No soy Tan manco No soy Para que me maten Así de esa manera Pero ya vemos El resultado Y yo lo decía Siento que hay Tramposos No siento Que me están Jugando limpio Y eso me desencantó Del videojuego Y lo dejé de jugar Lo mismo Que el Battlegrounds ¿Por qué dejé de jugar Battlegrounds? Porque había Mucho tramposo Entonces Dejé de jugar El videojuego Aunque tal vez Lo juegue una vez Así para variar Pero la verdad Me desencantó Lo que es Apex Legends En PC Porque es lo malo Del PC Hay muchos tramposos Hay muchos jugadores La verdad Que son ratas Que son escorias Que no hallan Como ganar Y tienen que tener Alguna ventaja Jodiendo al videojuego Y dañando a la comunidad Dios mío Esto es Alarmante Ya Casi 800 mil Y pronto Para un millón De usuarios Baneados Por tramposo Esto deja un claro ejemplo Aunque en PC Hay más jugadores Que en consolas Siendo sincero Pero que la gran mayoría Pero que muchos jugadores En PC Hacen trampa Son tramposos Y realmente joden El videojuego Una lástima Todo esto Pues bien Vamos a pasar Con la siguiente noticia Pues bien Vamos a pasar Con la siguiente noticia Muy bien Ahora pasamos Con esta noticia Sobre Bioware Que dice que Ahora está 100% Comprometida Con Anthem Luego que el barco Se está hundiendo Y se han ido Todos Si usted va A las oficinas De Bioware Y ve los encargado De terminar Anten Mire Esos son Mira Yagen Estos son Lo que van a terminar El videojuego Todos estos monos Van a parcharlo Todo Mono estúpido Le estás dando Lo gratis A los jugadores Así como usted Lo ve lo con Eso mismo Son lo que están Terminando Los parches De Anthem Simios Pusieron Hay gente Que realmente Seguro que Ni tiene Tanto talento Porque se han ido Los grandes Realmente Y eso es lo que pasa Dejan dos O tres Si terminen El juego Hagan lo que Ustedes puedan Ojalá que no sea Lo mismo De Mass F Andromeda Porque si son eso El videojuego Irá a peor También tenemos Por otro lado Aparte de esto Que dicen que Están 100% Comprometidos Tenemos que Un usuario Ha pedido Que le devuelvan Su dinero Y Amazon Han tenido Que devolverle Su dinero ¿Por qué? Porque el dice Que no cumplió Y que realmente El videojuego Tenía publicidad Engañosa Que prometieron Una ruta Y el videojuego No está cumpliendo Ya saben que Hay contenido Que se prometió Que no va a llegar Que ni se sabe Cuando va a llegar Muchas cosas Realmente Que el videojuego Prometió Entonces si tú Compras un videojuego Y te prometen algo Y no se cumple Tú puedes decir Bueno yo compré Este videojuego Por lo que se me prometió Y no se está cumpliendo Devuélvanme mi dinero Y se lo devolvieron Eso deberían hacerlo Con todo el mundo Siendo sincero Hay gente que me ha escrito Locón Quiero que me devuelvan El dinero ¿Cómo hago? Ah si te lo van a devolver Ahora ¿Verdad? Cuando yo decía Al principio Tengan cuidado Con el videojuego ¡Ah! Hater Hater Y ahora Locón Quiero devolverlo Vamos con La siguiente noticia Muy bien Vamos con esta noticia Y es que 3DRUNS Dice que realmente Las consolas Serán mucho mejores Opciones que Estedia a la hora De jugar Lo que dice esta compañía Realmente tiene lógica ¿No? Dice que a un aproximado Como de 20 años Más o menos Tal vez Despegue el streaming Mucha gente dirá 20 años Están locos aquí Realmente hay que tener Algo en cuenta Para que esto Sobrepase a las consolas Tienen que llegar A todo el mundo Y todos los países No tienen una Infraestructura Para que esto funcione Solamente son Las grandes potencias ¿No? Que no todo el mundo Tiene un buen internet Para que esto funcione Siendo sincero Y es lo que ellos dicen Mientras Esto siga Si la consola Tendrán ventajas Que llegan a todos lados Y creo que es La mejor opción Claro está Porque tú no dependes De una conexión Porque simplemente Tú dependes Por ejemplo De una consola Hay países Que no llegan los videojuegos Pero ya hay una tienda digital Que realmente Corrige ese problema No en consolas Entonces que siendo sincero Tiene lógica Lo que dice 3D Ranks Sobre esto Reino 3D Creo que se llama En español Esta compañía Y la verdad Lo que dicen Es algo cierto Entonces que ellos Lo ven así Que realmente Las consolas serán Una mejor opción Siempre Por encima de Estelia Pues bien Vamos a pasar Con la siguiente noticia Muy bien Vamos a pasar Con esta noticia De Remedy Que dice que los videojuegos Para un jugador Están más fuerte Que nunca Yo creo que si La verdad Aunque poco a poco Irán llegando más Videojuegos servicios Jugadores Nos mantenemos apoyando Los videojuegos Para un jugador Realmente No pasarán de moda Y realmente No van a desaparecer Entonces Que realmente Lo que dice Es cierto Remedy Porque hemos visto Porque hemos visto Las ventas Por ejemplo De Horizon Sirudan Uncharted God of War Gears Halo Zelda Mario Sekiro Dark Souls Muchos videojuegos Que no requieren Tampoco una gran inversión Pero dejan mucho dinero Dejan mucho beneficio Y realmente No toda compañía Le va a esto bien De los videojuegos online Si no Pregúntenle En el mismo caso De Biowork Que no le ha ido muy bien Y otras compañías Que lo han intentado Entonces Que creo que si Que está saludable Lo que son los videojuegos Para un jugador Pero poco a poco Llegarán más Títulos Servicios Y locones Y locones Hay que tener cuidado Tenemos que saber Que apoyamos Porque luego Nos podríamos lamentar Pues bien Vamos a pasar Con la última noticia Muy bien Vamos con este último tema Ya para cerrar Estas noticias Semanales Y tenemos que Epic Games Sigue Y sigue Y sigue Como el anuncio De la batería Esta el conejito Así sigue Y sigue Y sigue Y es que realmente Sigue dándole Ya saben por donde A Steam Y tenemos que Ha comprado A los de Rocket League A los desarrolladores De Rocket League Y está en duda Si dejar el videojuego En Steam O no O retirarlo Porque ya es dueña Del videojuego Y de la desarrolladora ¿No? Entonces Que está pensando Si lo deja o no Pero creo que lo va a quitar Porque siendo sincero Loconas y loconas Imagínense ustedes Si yo compro algo Se lo voy a quitar Entonces Que esta acción Agita más El avispero Que hay En torno a Steam Y a Epic Games Lo que está logrando Lo que está logrando Epic Games Realmente es dañar Su imagen De una manera sucia En el mundo Del PC Porque ya esto Yo lo veo Como algo bajo ¿No? Aunque tiene el derecho ¿No? De comprar estudios Y si el videojuego Y a muchos jugadores De PC Pues bien Hemos terminado Con estas noticias Semanales Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el locongamer Digo hasta luego Me quite a que A loquear Por ahí Hasta la próxima Marocones Bye